Y hoy Grabois, me dicen que después tenemos a Leopoldo Moró, atentos, mientras Parrilli se ríe y dice que hay para festejar, te das vuelta y se están matando. Mirá Grabois. ¿Qué te anclás o por qué pensás que el oficialismo, el peronismo, vos y eventualmente esos candidatos, tienen chances reales de ganar? Porque nosotros son horribles. Entonces, esta es la famosa frase de que no es que nosotros seamos buenos, los otros son mucho, pero mucho peores. Entonces, básicamente, ancló las chances de ganar en lo malo que son los otros. Pero más allá de eso, ¿por qué pensás que son competitivos? Porque efectivamente hay una cuestión de tercios hoy. Entonces, es probable que acá haya un balotaje y en un balotaje es Guatemala o Guatepeor. ¿Guatemala o Guatepeor? ¿Qué sería? El Frente de Todos con Milley, Guatemala y Guatepeor. El Frente de Todos con Junto por el Cambio, serían Guatemala y Guatepeor. O el Frente de Todos con Sergio Massa, que es a quien apunta Grabois nuevamente, ¿no? Grabois. Sincericida. No tienen cómo esconder el desastre que están dejando. Dame un título cada uno y vamos a ir con el doctor Carlos Rodríguez, Economía.